Mochila, 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 bienvenido a mi estudio, vamos a subir, así lo conocen, muchas gracias, adelante, mochila, 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 energía radial, mochila, 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 la música que hay que escuchar, energía radial. Bueno, ahora se viene, lo próximo, una sesión abierta aquí con Mateo Rodó, es de su estudio. De una. Bueno, esta canción es la Era del Dragón, de Silvestre, La Naranja y Fabi Cantilo, es como un paréntesis estilístico en la música de Silvestre porque es muy rockera. Como bien dije antes, Silvestre es un proyecto más pop y este es un tema que intencionalmente lo quisimos hacer muy rock para que Fabi Cantilo pueda darlo todo en esa plataforma y poder sacarle todo el jugo a esa rocker que ella tiene, muy muy natural. Pero, si bien es como un paréntesis estilístico en la vida de Silvestre, también se los voy tocando a ellos muy crudamente. A mí me encanta porque, nada, sale como a la luz toda esa capacidad performática que tienen los chicos. Desde la bata, donde Ferla como, se pone muy muy rocker, las líneas de bajo, de guitarra. Y en algo medio como grip también. Las guitarras. Y también es una canción, y como muchas veces pasa, hay muchos elementos de la primera versión que hicimos acá de Demo. Este es un ejemplo de las canciones en las cuales yo participo en la composición. Fabi Cantilo había mandado como un verso y después con los chicos Silvestre le escribimos el estribillo. Y después, nada, fuimos pingponeando con Fabi, con la letra y después nos volvimos a juntar. Así que hubo como ahí una vuelta muy muy linda. Entonces, tiene como eso, esa frescura de algunos elementos, como por ejemplo el piano eléctrico, o la guitarra principal, la acústica también. ¿Esto lo escuchan? Todo esto que escuchan fue hecho el primer día de preproducción, digamos. Que es como las bases, ¿no? Estaba Luco tocando el piano, que es el bajista de Silvestre. Y nada, después grabamos las guitarras y hasta lo tocamos al mismo tiempo. Como que fuimos improvisándolo. El bajo también a lo que le acuerdo fue del primer día. Ahora que recuerdo lo grabamos como en pares. Primero grabamos un piano y una guitarra. Y después grabamos la otra guitarra y el bajo, como si fuesen dos tandas. Luco tocó así que el bajo y el teclado. Y con Frank y Gusto grabamos las guitarras. Y después también hay una parte como más sintética, de sintes, valga la redundancia. Que sí, ahí se me echa un poco ya el color más pop de Silvestre. Que le da como una cosa, lo saca como de la sala de ensayo. Como ahí le da como un polish más de estudio. Que está bueno. Que es una combinación también que me lleva a pensar mucho en Cerati. Como él tenía esa cosa muy rocker, muy tocada. Y al mismo tiempo una cuestión sintética muy como de producción. Que nada, que lo lleva como a otro nivel. Así que un poco la parte instrumental de la que venimos hablando en solo sería así. Y ya que estamos, lo ponemos a Justo y a Fabi cantando, que es la rompen. También hay unos coros, ¿vieron? Acá medio como Beatles. Como medio psicodélicos. Hay como una mezcla de cosas. También ahí ahora veo unos gritos. De todos juntos cantando al mismo tiempo. Que bueno, en su totalidad hacen a la era del dragón. Bandereta. Batería y bajo. 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 Mochila, la música que hay que escuchar. Escucha Mochila, Mochila, Escucha Mochila, Energía Radial. Mochila, 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 Energía Radial. Mochila, escucha mochila La música que hay que escuchar, energía radial Mochila Mochila